El amigo se la navega, viene al pendiente de la frontera Siempre triplado y con varios rados, yo trae un comando de gente nueva Muy de seguido lo ven paseando, por agua prieta lo han devisado También allá al manto de la sierra Dice soy un hombre muy tranquilo, pero cuando se meten conmigo Es cuando sufren las consecuencias, se topan con mi cuerno de chivo Fuera del pleito soy muy alegre, música en mí En la cintura lleva una super, es efectiva no se discute Trae tiro arriba a su treinta y ocho, le recomiendo que no le busquen Hay puntería, también buen pulso, así se va a respetar el oro Y no se quema aunque ante la lumbre Hay movimientos, son veinte trocas Las que se mueven, las que lo escoltan Van por las brechas rumbo a la sierra Recorriendo pueblos de Sonora Tiene amistades por todos lados Gente importante, gente de rango Les da su apoyo y también lo apoya La vida diaria le da experiencia Siempre activado en alta frecuencia Con sus muchachos sigue de frente Por el desierto y por agua prieta Agradecido se encuentra el joven Solo esperando que dé la orden De aquel señor de donde se encuentra Las almas Las almas Las almas